Pero mira quien llegó Pero mira quien llegó Mucha gente me critica y otra gente ya me aplaude Yo siempre tengo un paquete pa' ponerme en el detalle Yo soy el pesado y vengo de Caraguayo Para poder guarachar, oíganlo bien Ya llegó el pesado Ya llegó el pesado El caballero botando el fuego Ya llegó el pesado Pira pesado y sin abrigo yo me muero Ya llegó el pesado Vuela, vuela, vuela que me muero Ya llegó el pesado Pira pesado, pesado, llego sin gusto Se quedó, se quedó, se quedó, se quedó con el bulto Se quedó con el bulto Vuela, 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 vuela pa' Ya llegó el pesado Manga, manga, manga el pesado ahora Ya llegó el pesado Lleva pa' aquí y lleva pa' allá con el pesado Manga, manga, manga el pesado Manga, manga, manga el pesado